Hace muchos años en uno de los cerros de Tepic Apareció una misteriosa cruz de Zacate Que fue descubierta por Carlos Un joven que solía ardear a sus mulas en el aire libre Todo comenzó cuando descubrió un comportamiento extraño en sus animales Cada día solían pastar en el cerro Pero a mitad del camino se detenían y se asustaban Como si vieran algo o alguien Nunca le había pasado algo igual Era como si las mulas percibiesen una extraña energía Que les fuera a hacer daño o les advertía de algún peligro Por esto el joven muchacho decidió acercarse a las hierbas Para buscar lo que asustaba a su ganado Entonces encontró algo que jamás había visto Y que lo sorprendió tanto que también se asustó Se trataba de una cruz en el piso Que se había formado de forma misteriosa con Zacate Que es una especie de hierba Y que se movía de un lado a otro A pesar de que no había viento El muchacho corrió rápidamente al pueblo Y la noticia se esparció de forma inmediata Las personas pensaron que se trataba de un ente maligno Porque asustaba a los animales Pero otros más lo vieron como una señal divina Ya que las mulas son animales del demonio También se afirmaba que era la llegada de Dios a la tierra Luego de tantos años de espera O incluso la llegada del apocalipsis Mientras tanto el sacerdote del pueblo Le hizo llegar una carta al rey de España En donde le contaba de lo sucedido Y así llegó el obispo Con la misión de construir una capilla en esa zona Para purificar la tierra Y estar en contacto con ese crecimiento tan extraño del pasto En forma de cruz Todos pensaban que al taparle el sol a la cruz Y construir la capilla Sus ramas se secarían Perdiendo su forma para siempre Pero al finalizar la construcción Observaron que la cruz No había cambiado su forma Seguía intacta Con su tono verde puro Y podía resistir Aún sin agua y sin sol Cuando llegó el invierno El zácate no se secó Y tampoco en temporada de calor Sin importar que la tierra estuviera Agrietada o húmeda Toda esta paz y prosperidad Duraría muy poco Ya que en tiempos más hostiles El coronel Antonio Rojas La mandó a destruir por completo Ya que creía que se trataba de un mal augurio Así fue como la cruz de pasto Ardió en llamas Hasta ser consumida por completo Afortunadamente El milagro no se detendría ahí Pues la cruz Con mucho tiempo y paciencia Volvió a brotar milagrosamente Como si nunca le hubiera pasado nada El pueblo No pudo sentir otra cosa que amor Por esa cruz Que parecía provenir De la bondad de Dios En la actualidad La cruz de zácate Es un símbolo muy importante En Tepic Las personas le hacen peticiones Y aseguran que tiene Poderes especiales También dicen que por la noche Pueden verse espíritus Vestidos de blanco Caminando y brincando por la zona Como si estuviesen jugando Lo más increíble Es que durante todo el año Esa cruz se mantiene verde Y en el mejor estado Como cuando Carlos La encontró Si el video te gustó Y quisieras ver más contenido Como este Suscríbete Y activa la campanita Incluyendo todas las notificaciones Azaza Y activa la campanita Y activa la campanita Y activa la campanita Os